Hicimos correr a los antimotines en México. ¿Cuánta gente fue? 100 mil gentes del país. Abarrotamos la capital de la república, la prensa no dio la verdad. Mil camiones de la UNTA y mil entre el FAC. Abarrotamos prácticamente, estuvimos con el secretario Osorio Chong, le va a dar para atrás al gasolinazo del día 4. Ese está echado para atrás, espero que cumpla la palabra. Pero nos quedamos con el gasolinazo que está y los que vienen. Esto no se acaba todavía, esto no se acaba. ¿Ahorita llegaron aquí de pasar a las casetas? Llegamos a Jiménez y llegamos a Saucillo para decirles que estamos dispuestos a tomar el palacio de gobierno de Chihuahua para que liberen a toda la gente que se llevaron, estas autoridades deshonestas, estas autoridades asustapueblos. Y bueno, nos dijeron que a las 5 los van a liberar. Nosotros estamos puestos para tomar el palacio de gobierno a partir de lunes. Con mínimo la UNTA llevar más de 300 gentes, hombres y mujeres, y rodear el palacio, 500 si es posible. Mario poseaba a conocer anteriormente en redes sociales una postura de Mario Lerma en cuanto a Chacón y al profe Casillas, a diferentes líderes. Bueno, nosotros vimos que andaban agarraditos de la mano con la gente del gobierno del Estado cuando iniciaron estos asuntos allá en Chihuahua. La UNTA no es comparsa de nadie, la UNTA es autónoma. Y por eso nosotros decidimos hacer los movimientos en contra del gasolinazo en forma autónoma totalmente. Nosotros no queremos ningún partido político, menos esos descompuestos para la sociedad, como son el pi y el pan. Son partidos que apestan, apestan para nuestro pueblo. Han lastimado tanto a nuestra sociedad y con estos gasolinazos los van a dejar totalmente en la pobreza de nuestro pueblo mexicano. ¿Al Yaco? No, no, el Yaco para nosotros no vale, no cuenta. ¿Qué quiere decirle a la gente de Saucillo? Pues que les faltan pantalones. ¿Cómo es posible que se lleven 13 ciudadanos de municipios de Saucillo y no haya nadie aquí? Eso no es posible, compañeros. En México hay que tomar lo que nosotros nos heredaron. Hay que defender a nuestro pueblo, hay que defender a nuestros ciudadanos. Y la UNTA está puesta, si a las 5 de la tarde no liberan a los compañeros de la caseta de Jiménez y de Saucillo, nomás avísenos para tomar el palacio de gobierno a partir de las 8 de la mañana del próximo lunes. Pero necesita hay gente de Saucillo y de Jiménez. Ya se los aclaramos a todos. Todos estos libres nylon que andan aquí, si verdaderamente no están preparados para exigir lo que el pueblo necesita y requiere, pues no, compañeros, no expongan tanto tiempo a la gente, principalmente gente que está perdiendo sus horarios de trabajo, están solos y tienen aquí una situación, caray, muy triste. Es un ejemplo muy triste para nuestro pueblo y para la verdadera lucha social, compañeros. Gracias.